sociólogo, periodista, Marco Osteruggi, que para nosotros es un placer. Marco Fernando Borrein, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchan? Bien, hay un poquito bajo, pero ya lo emprolijamos nosotros desde aquí. Bueno, queríamos escuchar tu análisis y qué información tenés sobre los resultados que dio el Consejo de la General Electoral en Venezuela. Bueno, hay una situación cada vez más tensa respecto a la elección que tuvo lugar ayer. Recordemos que en horas de la noche el Consejo Nacional Electoral dio las elecciones avisando o dando a conocer que antes había habido un ataque al sistema de transmisión de datos, pero no alterado los números. Pero la oposición central, la que representa María Corina Machado y el candidato González Urrutia, ya desde horas antes del que el Consejo Nacional hablara, plantearon que había un fraude y luego de entregar el resultado no reconocieron. Así se terminó el día de ayer, muy tarde en la madrugada, con el chavismo festejando y Machado anunciando que no reconocía y que el candidato electo presidente era González Urrutia. Y hoy el Consejo Nacional Electoral le dio oficialmente el reconocimiento a la victoria a Maduro y se espera que Machado anuncie ahora qué es lo que va a hacer en vista de que ya está claro que no va a reconocer y hay un conjunto de presiones internacionales que le están demandando al Consejo Nacional Electoral que dé cuenta en la mayor precisión de los resultados desgranados, en particular de las actas. Así que en simultáneo, y termino con esto para dar cuenta del panorama, están habiendo algunos cacerolazos, primeras señales de protestas, así que por eso decía el clima está caldeándose. Ahora Marco, está bien, el argumento que da el gobierno es que hubo un hackeo al sistema de transición de datos. Ahora, ¿las actas podría mostrarlas? ¿Se podría hacer algo con las actas como para llevar tranquilidad? Bueno, presupone que es lo que se debería hacer en lo más prontamente posible para comenzar a aplacar esta zona de zozobra, incluso el ataque al sistema de transmisión que denunció el Consejo Nacional Electoral, perdón, o la Fiscalía, debería tener una prueba para también calmar los ánimos. Por el momento no hay elementos a men de las denuncias, a men de explicar lo que pasó, igual las aguas. A su vez es importante que el resultado de que Machado no reconociera el resultado, estaba bastante anticipado, de hecho ella siempre dijo si Maduro gana es porque hizo un fraude, de hecho el 70% resulta también bastante poco verosímil. Claro, Marco Cittadini te saluda. Pensaba en esto mientras te escuchaba y justo terminás en el lugar donde quería iniciar mi pregunta. Entre el resultado que dio el Consejo Nacional Electoral, 51-44 en favor de Nicolás Maduro, y el resultado que sostiene Machado, 70-30 en favor del mundo de González Urrutia, hay casi universos paralelos, dos países completamente opuestos. Es un problema, digo, por supuesto, si no tenemos los datos, pero incluso teniendo los datos hay algo que me parece que no se reconcilia, ¿no? En absoluto. De hecho Venezuela vive dos ecosistemas comunicacionales políticos totalmente diferentes. Si uno lee la prensa de un lado y del otro, se va a encontrar con dos realidades absolutamente diferentes. Ahora... Se nos está cortando, Marcos. No sé si es un problema de señal. A ver si ahora te podemos escuchar. Ahora aprobamos a llamar de nuevo. Ahí está Marcos contándonos. Aquí el tema es lo que decía en un momento que se contó, que también es referencia a la pregunta que vos le hacías, Marcos, es que la oposición te dice que está en un 70-30 arriba, o sea, una locura. Una locura. Y ahora vamos a desmenuzar unos datos. Primero vamos a ver si lo recuperamos a Marcos, porque que son importantes, que los dio a conocer Serrano Mancilla ayer por sus redes, y que me parece fundamental para entender por qué algo de los números, bueno, algo de los números pueden ser tal cual los están contando. Marco, te recuperamos. Sí. De hecho eso mismo quería mencionar, que Alfredo Serrano Mancilla lo plantea en el tuit, que tiene que ver con el número que el Consejo Nacional Electoral le da a Nicolás Maduro, que es un número, yo diría, casi similar al que hubo en el año 2018 cuando fue electo o reelecto presidente. Por lo tanto los datos que obtiene el chavismo, el gobierno, son los datos en los cuales suele moverse habitualmente. Por eso, de hecho era un pronóstico que en el off the record acá en Venezuela se manejaba como posible. El chavismo siempre planteó que podía moverse entre un 4,5 como piso, y un 6,5 como techo. Y de eso se habló y tiene una maquinaria muy organizada, que de hecho ha sido eficaz por lo que se ve a la hora de votar. Luego se podrían agregar otros elementos, si se quiere, de cara a preguntarse sobre todas las condiciones de la elección. Por ejemplo, que solamente en el extranjero están empadronados 70.000 personas para votar, de una población que debe de oscilar los 6 millones, 7 millones. Que ahí había un voto, evidentemente uno presupone que podía ser determinante. Pero con los resultados de ayer, en lo que obtuvo el chavismo, el gobierno, Nicolás Maduro, son los datos en los cuales suele moverse esa fuerza política. Marco, sé que estás con muy poco tiempo. Te hago la última y te agradezco mucho que nos hayas dispensado este rato. A ver, la sensación acá genera, y vos lo sabés, no necesitas estar acá para saberlo, acá la ausencia de las actas y la ausencia de los datos concretos hace muchísimo ruido. Vos fíjate que México, desde AMLO, pasando por Lula, hasta la organización de Carter, hasta todo el mundo te dice, si fuese en palabras coloquiales, muchachos muestren los números y ya está esto. Y el hecho de que no aparezcan genera mucha duda. Coincido con vos y coincido con el planteo de que lo que más podría hoy apaciguar las aguas sea la presentación lo más clara, prístina y detallada posible de los resultados. Yo creo que esa es la manera, por lo pronto, de ir haciendo que baje en términos internacionales la presión que está creciendo. Lo que me pregunto es si, en términos internos, qué es lo que va a pasar. Porque decía, hay primeros cacerolazos, primeras señales de protesta. Algunas pueden ser relativamente planificadas, otras no. Pero si empieza a correr esta idea de que efectivamente hubo un fraude y empieza a despertarse un descontento que evidentemente existe en amplios sectores en Venezuela, puede ser que estemos ante un cambio de escenario que va a modificar la situación. Porque Venezuela, la oposición está relativamente desmovilizada, diría, desde la última campaña electoral. Antes, después del experimento de Juan Guaidó, recordemos el autoproclamado presidente, estuvo desmovilizada. Si llega a haber una alquimia social política y se empiezan a dar mayores protestas, creo que van a cambiar los datos. Por eso, a mi modo de ver, cuanta más precisión en el dato y explicación y prueba, más argumentos hay para intentar descomprimir la situación, que si no lo hace, puede comenzar a escalar. Marco Terucci, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes a la orden. Sociólogo, periodista, está allí en Venezuela. Bueno, a ver, los datos aquí que queríamos dar, y los citábamos recién, que ayer nos publicó Serrano Mancilla.